Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Ya listos. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita les voy a compartir el archivo para la sesión de hoy. Está caliente este audio otra vez. Se los voy a poner en WhatsApp. Les voy a compartir también la presentación. Es el intermedio, ¿verdad? Ya tenían mucho esperándome. O acaban de llegar. Tienes chines. No, no, no. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. El mismo archivo vamos a trabajar. No, ahorita les voy a compartir el de hoy. Es lo que les acabo de mencionar, que les voy a compartir el archivo para la sesión de hoy. Y el PDF también. Ahorita. Vamos a ver, vamos a ver esto un ratito. Listo, revise WhatsApp. Y ahí está. ¿Sí han encontrado los videos de YouTube? Dígame Melvin, ¿cómo le puedo ayudar? No, no me equivoqué ahí. Levanté la mano, la voy a bajar ahorita. Ah, vaya pues. Ya estoy. Pero igual, ¿verdad? Si tienen dudas ya saben. Aquí estamos. Vamos a reforzar el tema de ayer y vamos a tocar el de hoy. Bien, ¿pudieron descargar el archivo? Sí, ya está descargada. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, le vamos a dar dos minutitos a los compañeros para que se conecten. Ya viene tormenta nueva. No, no está tronando por ahí, por sus casitas. Aquí ya está y quiere llover. ¿Verdad? Sí, el barrio lloviendo ya. De verdad. Bueno, desde hace como. Bueno, desde mediodía. Solo se pausó un ratito. De verdad. Uy, chica. Aquí no ha llovido para nada. Estoy aquí en Santa Tecla. Pero. Aquí sí. Sí, ahorita está truena y truena. Así que. Ojalá que no. Ajá. Así que. Bien, este. Un minutito. Un minutito para que comencemos. Comencemos. Y han entrado a la plataforma. Han visto algún video extra. Hay un video que es bien cortito. Ajá. Y trata sobre. Es. Sí. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Maestra. Este día no puedo estar en las clases. ¿Qué le pasó? Es que. Estoy fuera del país debido al trabajo. Y no he salido. Y no podré. Por eso pasó. No. Mándete la guía. Vaya. Este. Mánde. Sí. No sé si podría apretar este día o. No habría algún problema. No. Vaya. Este. No. No. No hay problema. No hay problema. Vamos a. Vamos a. Ya no lo escuché bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Desarrollo. Desarrollo de la sesión. Y nuestra asistencia. ¿Verdad? Que es. Bien. Importante. Sesión. Número. Tres. Y vamos a ver ahora. La función sí. Anidada. ¿Qué quiere decir? Ayer creo que medio les comentaba que podemos ocupar una función sí dentro de otra función sí. Y vamos a ver cómo funciona hoy. Vamos a reforzar el tema de ayer y vamos a continuar con este. Ok. El objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de la función sí. Anidada. Su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Ok. Ok Brenda. Ya lo leí por ahí. La función sí anidada. Vea. Esta función aumenta la flexibilidad de la función. De la función sí. Al ampliar el número de posibles resultados a probar. Así como las acciones que podemos ejecutar en cada respuesta. La función sí anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica. Y obtener más de un resultado. La sintaxis como vimos ayer. La siguiente. La siguiente función sí. Prueba lógica. Que vimos ayer. Que es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es falso o verdadero. Y la acción es lo que va a devolver cuando el resultado es verdadero. Si el resultado es falso y como yo quiero buscar otra condición es donde ingresa nuevamente una función sí. Y esta es que lleva nuevamente la prueba lógica la acción al obtener ese resultado y la acción al tener falso. ¿Ok? Ok. Ok. Ahorita paso a asistencia. Esta es la función sí. Anidada. Vamos a ocupar este para hacer ejercicio. Pero abramos primero el archivo que estábamos trabajando ayer para resolver el ejercicio que estaba acá. ¿Ok? Necesito que abran el archivo de ayer. Mientras usted va haciendo eso, yo tomo asistencia. ¿Listo? No olvidemos de poner nuestro nombre completo en el dispositivo y, si es posible, activar la camarita. Bien. Brenda Xiomara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Muy bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Gracias. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Todavía no ha venido. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. María Adela Villalta Pineda. Ok, Isaac ahorita le pongo. María Adela Villalta, ¿no? María Adel Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Alquetamena. No. Sandra Yanet. Orellana Pineda. Orellana Pineda. Gracias. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Yansi Yamilet López Centeno. No. Jennifer Patricia Presa Pineda. Que ve quien me escribió. Ok. De acuerdo, María Adela Villalta. Presente. Le pongo la asistencia. Gracias. Jennifer Patricia Presa Pineda. Perdón que no. Presente. Gracias. Perdón que no le puse ahí la atención debida. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Gracias. Listo. Gracias. Ok. Entonces. Ya tenemos. ¿Mande? Yansi aparece conectada. Solo que envió un mensaje que no tenía señal. No sé si le puso la asistencia. Yansi y Amilet López. Ahorita la. No. Gracias por avisarme. Ahorita le pongo acá para que no le quede una asistencia. Solo me falta Noe Rodolfo Argueta. Y todos estamos listos. Gracias por avisarme. Y eso sí. Si en otro momento igual me mandan algo, un mensajito y usted lo ve. Avíseme porque yo entre una cosa y otra no estoy tan pendiente. El chat. Pero usted me dice y yo colaboro. Gracias. Ok. Este es el archivo con el que vamos a trabajar ahorita. Vamos a volver a hacer este. ¿Alguien lo hizo o lo reforzamos todos? Eso lo hizo el primero. El segundo. Sí, lo hice. Ok. Ok. ¿Cómo? Podríamos reforzarlo, por favor. Sí. Ahorita vamos. Es decir, como solo uno lo hizo, lo vamos a reforzar. Bien. La idea es la siguiente. Yo tengo acá una tablita de descuentos que dependen de estos criterios. Dice que si la marca es Nissan, yo le voy a dar un 15%. Sea cualquier otra marca, solo le voy a dar un 3% de descuento. Y eso es acá. Miren, marca. El descuento 1 es la marca. Entonces, vamos a empezar con igual, sí. Primero, ¿ya estamos todos ahí para poder continuar? Sí. Sí. Ya. Ok. Entonces, la prueba lógica es la comparación que yo quiero hacer de una celda con otra o de un valor con otro valor. Entonces, venimos y le decimos, si la B2, que es donde yo tengo la marca, es igual a la L2, que es con la marca que yo estoy comparando, pero, entonces, le voy a dar un, voy a obtener mi valor, sí, verdadero. Pero antes de continuar, recordemos que yo necesito que esta celda se mantenga constante, que no cambie. ¿Qué acción es la que tenemos que realizar para que esa celda no se modifique? Perfecto. F4. Muy bien, entonces, presionamos F4 para que la celda quede anclada, fija, constante, como usted le quiera llamar. ¿Listo? Seguimos. Recordemos que después de la prueba lógica va el valor sí verdadero y los argumentos se separan según el separador que da su computadora. En mi caso es punto y coma. Si a usted le aparece una comita, ponga la comita. Y el valor sí verdadero es que yo voy a venir y al precio le voy a otorgar, lo vamos a multiplicar por el 15%. ¿Qué más debemos hacer ahí? Hay que fijarla. Correcto. Volvemos a hacer un fijado. Ahora es la celda M2. Sí. Vamos hasta este momento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si el valor es falso, o sea, cierta comparación me da de resultado falso, entonces al precio yo le voy a otorgar solamente un 3% de descuento. Y nuevamente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cerrar paréntesis. Primero anclamos. Porque recuerda que estamos buscando, muy bien, estamos buscando que esa celda no se modifique. Y listo esto, cerramos el paréntesis. Ya lo tenemos. Al final, cuando ya esté el paréntesis cerradito, vamos a presionar Enter. ¿Le dio ese resultado? Sí. Muy bien. ¿Alguien le dio diferente? Me quedé en la N2, ¿me fija también o no? Sí, fija. Y después de fijarla, pone el paréntesis de cierre. 3.750 me dio. Correcto. 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 Entonces, ahora copiamos la fórmula. Y estos son los resultados, compárenlos. Si algún resultado de esos le da diferente, es porque hay algo que está diferente en la función. Vamos a corregir eso si está mal. Si los resultados nos dieron todos iguales, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Todos me dieron iguales. Perfecto. A mí también todos iguales. Chivísimo. Entonces, estamos bien. Hagamos el siguiente descuento. Ahora, mire, va a depender del color. Y acá dice que si el color es verde, le damos un 2%. Si no, si es cualquier otro color, solamente un 1%. Bien. ¿Estamos listos para empezar? Sí. Perfecto. Entonces, ponemos igual. Sí. 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 Después, la prueba lógica es si C2, que es donde yo tengo el color, es igual a verde, anclado. Ese lo tenemos que anclar porque no queremos que cambie. ¿Ok? ¿Ok? Ya está. Punto y coma. Ya. Y entonces, venimos otra vez con el precio. Marcamos la celda que tiene el valor y la multiplicamos por el descuento si la respuesta es verdadera. Anclado. Recordemos que anclamos cuando, al momento de copiar la fórmula, queremos que esa celda se mantenga fija. ¿Ok? Ok. 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 Vamos a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si don Isaac tiene razón. Ahora, si es falso, venimos y marcamos la celda del precio, lo multiplicamos por el 1% anclado y el cierre de paréntesis. Ok. Terminamos con el cierre. Presionamos Enter. 250. Muy bien. Está bien. Ahora, al copiar la fórmula, estos son los otros resultados. Revise. Si estos resultados están iguales, entonces la fórmula está bien hecha. Si no, tenemos que revisar si hay algo. Ah, ok. Gracias, Noe. Vamos a conseguirlo. Mire, que desde la semana pasada estoy con esta garganta así, desde la antepasada, porque tuve que suspender clase un sábado, que no podía ni hablar. Y hoy ya, más o menos, se me va escuchando. Porque mi voz no es así tan, tan ronca. Pero vamos a buscarla, gracias. Bien. Entonces, le voy a dejar ahorita que usted haga el descuento 3 para ver si tenemos el resultado. Si hemos terminado de captar la idea. Y si yo me di a entender con la función. Bien. Ya está. Ya está. No se preocupe. Hágalo. Ya vamos a comparar. Recuerde hacer los anclajes necesarios. Ahí están los resultados para que compare. Ya está. ya lo terminamos compare ahí sí, ya estuvo es igual perfecto ¿alguien le dio diferente? obtenga el resto de información por favor ¿alguien le dio ? ¿alguien le dio ? para el pago total dice acá que es el precio menos la suma de los descuentos ahí está la fórmula mire entonces usted dice igual precio menos paréntesis descuento descuento 1 más descuento 2 más descuento 3 y eso aquí sin complicaciones ¿verdad? una formulita creada por nosotros y la vez pasada estábamos viendo los valores máximos mínimos y promedios así que sáquelos también es para cada una de las columnas que están arriba no me entretengo con estas funciones porque son las que ya vimos y entonces es un refuerzo para que usted lo pueda practicar ahí estamos esos son los resultados perfecto los demás ¿cómo vamos? completado perfecto perfecto un Bien, ¿alguien le falta todavía? ¿A mí? Ok, damos chance. No me da, no sé por qué. ¿En cuál? En el pago total. Revisemos la fórmula. Mira. Y dos. Y uno. Ah, le he dos. Ok. 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 Gracias. Listo. Entonces, ya con estos resultados, guardamos y cerramos este archivo. Y hoy sí vamos a trabajar con este. Gracias. 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 abierto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar acá. En la sesión anterior, recuerda que sacamos si era mayor o si era menor de edad. Hasta ahí. Pero aquí yo ya tengo otra condición. Mire, si es menor de 18, es menor de edad. Si está entre 18 y 65, es mayor de edad. Y si es más de 65, entra en la tercera edad. Ya son tres evaluaciones las que yo necesito realizar. ¿Estamos listos? Profe, tengo problemas con ese signo de mayor o menor de qué. Se los pongo en el chat de Zoom para que los copie y los pegue. Si no, al 60 y al 62, si no me equivoco, son los que los sacan. Y si no, aquí los tiene también. Voy a copiar de acá y pegarlo. Ya está. Bien. Vamos a analizar lo que nos pide. Si yo hago esta evaluación y después vengo y comparo con 18 y 65, y después con este hago ya muchas acciones. Para hacer una, o sea, no la vamos a hacer ahorita, pero le explico para que quede como un poco más claro qué es lo que se pretende. Acá, para hacer doble comparación, yo tendría que ocupar una función que se llama i, o la que se llama o. Pero como todavía no estamos viendo eso, lo vamos a resolver de otra manera. Voy a resolver que si es menor de 18, sea menor de edad. Y si es mayor o igual de 65, que sea tercera edad. Caso contrario, va a ser mayor de edad. ¿Ok? Entonces, así yo solo ocupo dos funciones sí. Vamos a empezar. Venimos acá y ponemos igual. Si mi primer prueba va a ser que si la edad es menor de 18, punticoma o coma, según su computadora. Luego, el valor, sí, ¿verdad? O sea, si es menor de 18, entonces yo le pongo acá, entre las comillas, menor de edad. ¿Ok? Y esa es mi prueba lógica. Mi valor, sí, verdadero, punticoma. Ay, perdón. Si no es menor de edad. Vamos a comparar ahora que la edad sea mayor. Ah, perdón. Ocupamos la función sí nuevamente. Ahora que ya pusimos la función sí, hacemos nuevamente la comparación. Si a dos es mayor o igual que sesenta y cinco, entonces entra en la categoría de tercera edad. Caso contrario, es mayor, entre comillas, perdón, mayor de edad. ¿Ok? Y recordemos que ayer veíamos que según la cantidad de paréntesis que tengamos, así es como debemos ir cerrando. En este caso, cierro mi primer paréntesis rojo y luego cierro mi paréntesis negro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ya está? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Hay que cerrar dopes el paréntesis? Sí, porque el primer paréntesis, el que es de color rojo, está cerrando la segunda función sí, y el que es de color negro, está cerrando la primera. Es que no me ha parecido rojo a mí. Le apareció en otro color. Sí. Pero es intensiva, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Dele, dele, revise. Le dimos sí, igual sí, a dos, menor a dieciocho, a, punto y coma, y le pusimos entre comillas también ellos. Sí. Lo hice y ya cambió. Ok. Solo que el de cierre no me cambia. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, espérame, espérame. Dele, dele, dele. Va a dos otra vez. Sí, en el segundo sí también, porque volvemos a comparar la misma celda. Ahí está. Mayor o igual a sesenta y cinco, punto y coma, trece de edad. Ahorita me va a aparecer todo. Va, ya. Dele. Ok. Entonces, escribí mal yo. Quiero ver. Si es, si a dos. Ah, pero es que tiene dieciocho. Entonces. Es mayor de edad, ¿cierto? Ahí está bien. Te veamos. Setenta es mayor que sesenta y cinco, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso aparece acá, tercera edad. Menor de edad, mayor de edad. Miren, los que están entre dieciocho y sesenta y cinco son los mayores de edad. Ya después de sesenta y cinco, entra a la tercera edad. Si yo acá, donde tengo quince, digo, no, si era setenta y cinco, automáticamente me debe cambiar el resultado. Haga ese cambio aquí en la celda A4. Ponga setenta y cinco. Tercer edad. Ajá. Muy bien. A los demás nos funcionó. Y perfecto. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a ver la práctica. Tengo acá que yo necesito saber cuál es el precio y tengo acá que si es del código doscientos dos, el precio es ochenta. Si es doscientos cuatro es cuatrocientos y si es doscientos seis es cincuenta. ¿Ok? Acá podría hacerlo solo con dos funciones sí, pero si escribo otro dato por error, me va a dar un resultado diferente. Entonces vamos a ocupar tres funciones sí, ¿ok? Fiquémonos ahí en la celda F4. ¿Estamos listos? Sí. Ok, entonces vamos a poner acá igual sí. Sí, el código, la celda C4, es igual a la celda I4 anclada. Y eso sí no se nos debe olvidar, porque entonces el resultado va a ser otro. Cuando ya tengo mi primer comparación, si ese resultado es verdadero, ¿qué vamos a colocar ahí? Lo que ando buscando es el precio. ¿De cuatro por K4? No. Acá solo quiero el precio. El pago total es otro. Aquí solo, exacto, K4, K4, anclada, ¿verdad? Luego, si es falso, o sea, si no dice 202, agregamos el siguiente sí. Y en este volvemos a hacer la comparación. C4 es igual a I4, ¿sí? Recuerde que cada sí es una condicionante que yo tengo acá, para poder mostrar el precio. Llegamos hasta ese punto. ¿Alguien todavía no ha llegado ahí? Estamos ahí. Ok, perfecto. Entonces, si esa comparación me da verdadero, entonces le vamos a decir que el precio es 400, anclado. Y aquí es donde yo le decía, que si yo le digo, ok, no es ni 202 ni 204, el que queda es 206. Pero, ¿qué pasa si alguien me escribe algún otro valor por error? No me va a poder mostrar un resultado. Entonces, con el nuevo sí que vamos a agregar. Le vamos a decir que si ninguna coincide, le vamos a poner código no encontrado. Ok, entonces, ponemos otra vez el punto y coma para el valor sí falso. Ponemos otra vez sí y paréntesis abierto. Ahora en este vamos a comparar el código otra vez, pero ahora vamos a preguntar si el código es el 206. Ok. Ok. Bien. Si eso es verdadero, le vamos a decir entonces que el precio es de 50 dólares. Caso contrario, si es falso, le vamos a decir entre comillas código no encontrado. Cerramos comillas y aquí viene donde nosotros debemos tener cuidado. Este paréntesis me cierra el último sí, el paréntesis moradito. El paréntesis rojo me está cerrando el segundo sí y el paréntesis negrito me cierra el primer sí que habíamos creado. Y esa es la función cianidada. Cuando ya haya cerrado los tres paréntesis, ve qué resultado da. El paréntesis rojo me cierra el segundo sí. El paréntesis rojo me cierra el segundo sí. El paréntesis rojo me cierra el segundo sí. Al cerrarlos, presiona Enter. Le dio 50. Snip. Muy bien. Entonces, si copiamos la función, recuerde que para que no quede esa línea ahí, usted le dice acá rellenar sin formato. Aunque quizás no, no lo vamos a copiar. Bórrelo, dele deshacer. Y quiero que usted haga la función nuevamente aquí en F5. ¿Sí? Porque quiero que lo ponga en práctica. Hágalo nuevamente, ¿verdad? Igual, sí, y todo lo demás. Vaya haciendo las comparaciones, si es verdadero, si es falso y todo, para que pueda usted practicarlo. Y así aprovechamos si tiene alguna duda, ¿ok? Trabájelo con la C5, ¿verdad? Porque la C4 es la que ya evaluamos. Al final, ese es el resultado. Compárelo, ¿verdad? Compárelo, ¿verdad? Copio, ¿verdad? Compárelo con la C4. No, si te pierdas. Sí. Pregime luego. Si alguien tiene duda, me preguntan. Gracias. Gracias. ¿Lo pudimos hacer? Ya. Bien. ¿Nos dieron los resultados? Sí. Ok, entonces ahora el pago total es, bueno, una vez ya hecho, puede copiarla. Si ya lo hizo acá usted, ya la puede copiar para que no lo esté haciendo en cada celda, ¿verdad? Ok, saca ahorita, se la pongo. Ahí está. Listo. 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 Cuando ya lo tenga, el pago total es la cantidad por el precio unitario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recordando que es igual la cantidad por precio unitario. Aquí no hacemos ningún anclaje. Sin fórmato y listo. Ahora, acá hay que revisar la fórmula. El subtotal no es ese, ¿verdad? Esa no es la fórmula. Esta fórmula está mala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el subtotal? Aquí podemos ocupar la función suma. Ahí estamos. Para el precio del IVA es el subtotal por 13%. Y el total, ¿verdad? Es igual a subtotal más IVA. Ok, hay que hacer esas correcciones. Ok. Estas son las fórmulas, miren. Revise, compare. ¿Puedo quitar las fórmulas? Gracias. 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 Vea los resultados. Me dio igual. Perfecto. ¿Los demás? A mí también. Perfecto. Bien. Vamos avanzando. Con relación al tema de ayer y al del día de hoy, ¿está claro? Claro, Ticha. Sí. Yo creo que es de práctica. Exacto. Es de práctica. Ok. Entonces, los invito. Ya les pasé asistencia hoy, ¿verdad? Sí, sí, les pasé la asistencia, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Ok, ok. Sí que están aquí. Estaba viendo unas fechas que están malas que ya las voy a corregir. Este sería entonces hasta acá. Vamos a ver rapidito. Ya aprendimos en la sesión dos. Así, rapidito. Te damos un minuto para que alguien me lo diga. ¿Había usted utilizado en algún momento la función cianidada? ¿O cómo la podría aplicar usted a su trabajo? Cualquiera de las dos preguntas que usted me conteste. Estamos bien. De acuerdo. Yo creo que la fórmula se puede ocupar como para gestión de inventarios o algo así. Sí. Porque puede ser más precisa encontrando ciertos códigos o precios. Ok, muy bien. Sí. Puede ser también para obtener algunos resultados. Por ejemplo, a veces para sacar la comisión de algún vendedor. Si su venta fue de tanto, entonces la comisión es del 5%. Si no, solo el 3%. Y ahí se puede ir jugando con ello. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Recuerde desarrollar los laboratorios de la plataforma, ¿verdad? En cada sesión lo encuentra. ¿Listo? Así que... Disculpe, píjame. Tuve un problema con el audio. No sé si me pasó lista ahí a mí. Isaac Arias. Sí. Y no me puso en el chat usted. Yo decía, estaba en la sala. Ajá. Aquí le dije sí. Ya ahorita se lo pongo. Yo le puse asistencia. Ok. Nos vemos el día viernes. Mañana, por motivo personal, no voy a poder dar la clase. Vemos el viernes. Ok. Pasen feliz noche. Y nos vemos luego. Ok. De acuerdo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao. Gracias.